Mi alma bonita, tienes un ejército de ángeles a tu disposición, no te empeñes en caminar solo. Tus ángeles saben lo que es mejor para ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Un consejo con mucho amor para ti. Hijo mío, haz las paces con tu pasado, acéptalo, no quieras cambiarlo, agradecelo por la experiencia que dejó, el aprendizaje que obtuviste y fluye, entonces podrás dejarlo ir. Pide ayuda para que la magia del perdón haga el milagro en ti. Arcángel Metatrón te trae una oración para recibir ayuda divina, dice así. Amados ángeles, hoy abro mi mente y mi corazón para recibir la maravillosa guía divina. Permito que ustedes tomen el control de mi camino. Les entrego todos mis pensamientos para que siempre me orienten por el sendero correcto. Amén. Las energías angelicales se manifiestan aquí y ahora y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, cuando te encuentres pensando en tus problemas, preocupaciones o afloren tus tristezas, repite conmigo. Me permito no encajar. Me permito ser diferente. Me permito dejar de omitir partes de mí que podrían no agradarle a los demás. Nací para aprender y realizarme, esa es mi mayor prioridad. Mi energía es sagrada. Es tiempo de expandirla y manifestar mi magia. Una vez termines de repetir estas palabras, tu energía, tus emociones, tus pensamientos y sentimientos comenzarán a cambiar tu vibración. No estás tarde, libera la prisa y la exigencia. Ocupa el tiempo como un recurso de aprendizaje y no como la vía de la ansiedad y el miedo al futuro. Te estoy ayudando con la estructura necesaria. El tiempo divino te mostrará la perfección de las cosas. Tus guías espirituales se presentan y te dicen dulcemente al oído. Hijo mío, mira tus miedos de frente y diles. Gracias, pero no los necesito más. Elijo hacerlo distinto. Elijo crecer desde el amor. Es seguro para mí dejarte ir. No hay miedo que no se pueda transmutar en amor. Hoy te digo. Cambia tú. Cambia radicalmente. Deja de hacer las cosas que has estado haciendo siempre. Empieza a hacer cosas que no hayas hecho nunca. Cambia radicalmente. Vuélvete una persona nueva y te sorprenderás. Usa tu poder interior. Te fue dado para conseguir todos los sueños anhelados. Actívalo. Pide nuestra ayuda y te daremos la valentía y confianza para brincar cualquier obstáculo. No dudes de ti. Nosotros estamos aquí. Por tanto, tu éxito está garantizado. Tus maestros ascendidos te traen el decreto del día. Dice así. Asumo todo lo aprendido en mis lecciones de vida. Transformo el dolor en plenitud y hoy mi gozo es imperecedero. Gracias divinos ángeles por crear un puente de seguridad para mi renacer. Hecho está. Gracias, 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 gracias. Recibe ahora el versículo del día. Evangelio de San Marco, capítulo 9, versículo 23. Al que cree, todo le es posible. Estas palabras llenas de sabiduría y gracia te animan a que creas con y desde el corazón. Hay un mundo de posibilidades siempre para ti, piénsalo. Que tu fe muestre lo que tus ojos aún no pueden ver. Del tamaño de tu fe será el tamaño de tu manifestación. Repite. Dios es la luz en la que veo y todo lo que ocurre es en mi favor. Hijo mío, no has venido a este mundo a sobrevivir. Tu vida tiene un propósito mayor, vivir. Atrévete a vivir la experiencia sin temor a equivocarte. Sigue la guía de tu intuición y sorpréndete de lo imparable que serás al conectar con tu ser. Tu ángel de la guarda se manifiesta porque se lo has pedido y te dice. Mi alma bonita, aprende a cuidar tu energía. Para proteger tu energía, está bien cancelar un compromiso. Está bien no responder una llamada. Está bien cambiar de opinión. Está bien querer estar a solas. Está bien tomarte un día libre. Está bien no hacer nada. Está bien decir lo que te pasa. Está bien dejar ir. Transforma tus mecanismos de defensa en confianza y amor propio. No necesitas competir, compararte o hacerte menos. Reconoce tus talentos, habilidades, dones y deja que fluyan en ti. Desde ahí permítete brillar. Ábrete a recibir. Recibe el milagro que tus ángeles tienen para ti. Te regalo ahora la palabra mágica y vibracional del día, Ukiyo. Esta poderosa y espiritual palabra significa el mundo flotante. Se refiere al estilo de vida que consiste en vivir el momento, alejado de las preocupaciones diarias. Cuando te sientas asfixiado y agobiado por el peso del día a día, piensa en esta palabra y haz que resuene fuertemente con tu realidad inmediata. El poderoso arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 339. Este poderoso código es para liberarse de grandes desgracias. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez está activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, ahora te entrego un mensaje del cielo para ti. Los ángeles te recuerdan que ellos se comunican contigo a través de la intuición, los pensamientos, las nuevas ideas que llegan a tu mente. Si estás leyendo esto es porque te están afirmando su comunicación. Siempre hay un camino, una salida, una puerta a la que tocar y que puede abrirse para ti. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.